La alegría de su madre La iglesia llena apoyando tu menaje En lágrimas de Nazareno La virgen y el nazareno Esta gota es para Enrique La virgen y el nazareno La dedican tus amigos Y te das un buen recuerdo Y te das un buen recuerdo Esta gota es para Enrique Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan fruto de la tierra y de trabajo del hombre Que recibimos de su generosidad y obra de la religión Que recibimos de su generosidad y obra de la religión Esta gota es para Enrique Bendito sea Señor Dios del Universo Por este tipo de edad y de trabajo del hombre Que recibimos de su generosidad y obra de la religión Que recibimos de su很多 Gracias.